¡Sanita María! Me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito Será tu zapata el que escucho aquí Con tu luz perpetua en tus ojos vi En mi mente se oye que me dice así En mi mente se oye que me dice así Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo Y cayó un gallo negro por la calle de milagros Si tú dices que me quieres con el todo al todo Y te vas tú conmigo, levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja este reto por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda sobre mi destino ¡Epa, mi señor del rey! Son las tres de la mañana Dicen que pena un sentido Bajito yo digo que diste Camínale despacito, ay, mamá, camínale despacito El sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando yo me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito Ay, mamá, me muevo poco a poquito Serás tu zapata el que escucho aquí Con tu luz perpetua en tus ojos En mi mente se oye Que me dice así En mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escucha un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de milagros Si tú dices que me quieres Con el todo a todo Y levanto conmigo Levantamos por vos Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Y a la Virgen de Guadalupe también Ese es mi niño Fidencio De sur para norte Y del norte para sur Y de sur para norte 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 Y de sur para norte